Más turistas extranjeros voltean hacia El Salvador para descansar en sus montañas o playas. Ataco es una comunidad emblemática de la Ruta de las Flores, una travesía por seis poblados enclavados en la cordillera volcánica Apaneca y la Matepec, fundados en épocas precolombina o colonial. Artesanías, gastronomía y un clima agradable recibe a los visitantes. Nuestro país realmente es un país con muchas virtudes y muchos potenciales, lo que es Ataco y lo que es la zona occidental, que es zona de montaña, es un lugar encantador. El país más pequeño de América continental recibió en 2017 a más de 2.200.000 turistas. Las playas cubren 300 kilómetros de su costa en el Pacífico, el lago Coatepeque de origen volcánico, así como otros sitios arqueológicos mayas, atraen la atención de visitantes de todos los rincones del mundo. Para nosotros es muy atractivo pensar que en los mercados chinos les va a gustar muchísimo la combinación de volcanes con temperaturas altas y bajas y en la combinación de lo que existe con lagos de origen volcánico, en la que cambia de colores y que está rodeado de una serie de infraestructura interesante, como es la gastronomía y comienzan a aflorar algunos hoteles. A siete kilómetros de distancia, en Apaneca, el centro turístico Albania, zona cafetalera, atiende españoles, suecos, estadounidenses, japoneses, mexicanos, colombianos u hondureños. Ahí se disfruta el laberinto construido en esa finca con más de 3.800 palos de ciprés y que impone el desafío de llegar hasta una campana en su centro. El Salvador es como un granito en la tierra, lleno de belleza, amor y esperanza. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.